bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a esta entrevista a anuel vamos a ver qué tal está el público de anuel doblea ha perdonado un sinnúmero de cosas que él no le perdonaría en otro artista por ejemplo tú has dicho tú has tenido tu sub y baja pero yo soy un hombre cuando yo fallo yo sé aceptar mi falla y mirándote la cara que yo estaba enfermo en un momento yo me miré también pensé que estaba en un momento y me miré y pensé que me estaba pasando lo que te lo juro como pasó lo de las pantas también del actor le entiendes yo pensé hasta que estaba enfermo serio esas son mis raíces cada vez que yo digo bebecita el mundo tiembla pero las bebecitas se van a mojar y alguien se va a molestar bien cabrón ok son las 4 18 de la madrugada bueno antes de que empiece todo esto lo último que hubo de anuel por lo menos hasta el momento en que grabamos esto es lo que tiró ahí ya literalmente me menciona a fe y de en sus shows qué está pasando hice un montón de malabares para poder llegar aquí llegué esperé me senté vamos a ver si sale el sol mientras la entrevista corre te lo juro que yo honestamente yo no yo pensaba que yo no iba a volver a entrevistar a este pana por alguna razón así que pero estoy hoy aquí me invitó irónicamente vamos a hablar de muchas cosas buenas que le están pasando en su carrera sus tenis su gira y toda la música nueva que está sacando sus nuevos juntes vamos a recibirlo acá en molusco tv suscríbete a este canal de youtube dale a la campanita ahí está la caja de comentarios compártelo para que todo el mundo lo pueda ver él es anuel doble a puñeta eso es para que nos boten de aquí a las 4 de la mañana puñeta eso es para la piscina todo el mundo puñeta que es la que caballo todo bien papito aquí molu trabajando pues ya tú sabes son las 4 son las 4 y 19 de la mañana las 4 y 19 de la mañana y mambo quinta y de aquí vamos a seguir grabando sí ven acá este bueno primero cómo estás estás bien estoy bien sí trabajando mucho enfocado sí trabajando mucho y en el tiempo libre compartiendo con la familia me siento bien ustedes bien físicamente cuando te vi ahorita que te saludé estábamos en una parte pero lo que tú miras para abajo así cuando me mire y me dice no porque lo que pasa es que tienes la camisa abierta entonces entonces cabrón entonces estás tipo maluma estás maluma maluma pero en serio cabrón saluda maluma entiende esperaste en algún momento realmente estar quiqueando con ropa como esa y barriga por fuera no es verdad que no te sientes bien o te sientes como no me siento bien hijo de puta sí sí me siento cabrón tú sabes que mucha gente se preocupó vamos a empezar hablando de tu físico tú sabes que mucha gente se preocupó un momento cuando te vieron bien flaco nosotros lo comentábamos todo el tiempo claro porque te veías no te veías bien te veías como que estaba enfermo y realmente ¿qué era lo que pasaba ahí en ese momento? en realidad yo yo me puse bien gorda un tiempo y pues ahí pues en verdad eso me trabajó mucho la mente y me quería poner flaco y flaco y flaco y flaco por fin logré ponerme flaco como en el 2016 entiende pues normal empezaron a pasar muchas cosas en mi vida también en ese momento entiende y más lo flaco que ya estaba entiende pues sí sí ahí siento que me puse demasiado de flaco y ahí fue que decidí sacar un montón de cosas de mi vida entiende y para no crear ninguna controversia no estoy hablando de ninguna pareja ni nada de eso entiende estaba pasando muchas cosas negativas en mi vida también y pues ahí fue que como que decidí dar una limpieza en mi vida entera y y limpie mi entorno mi manera de pensar hasta mi corazón entiende y lo primero que me enfoque fue en mi mismo entiende porque para yo poder llevar para mi negocio hacia adelante tenía que enfocarme en mi mismo primero entiende y ahí no sé ni cómo explicártelo pero siento te acuerdas que una vez yo te hablé en una entrevista que nosotros tenemos una luz te acuerdas? te acuerdas? que te dije que yo había sentido que se me había ido que la había perdido yo no sé si recuerdo si fue la última la última que te digo hace mucho yo creo que fue la de Manuel no no fue la última pero fue mucho antes sí esa fue la última de Manuel la primera que yo te hice fue bueno tenemos cuando saliste de la cárcel que yo estaba en Japón por Zoom por Zoom luego te entrevisté con el disco de Manuel luego te entrevisté para el disco con Ozuna y luego te entrevisté para tu disco la leyenda nunca muere en uno ya cierto fue en Arecibo y ahora en una de esas en algún momento me diste lo de la luz pues sí pues y y y recuérdate que yo cuando empecé a enfocarme en ponerme flaco porque iba a empezar a trabajar en la película ahora que estoy por empezar en nombre de suya a afirmar y pues quería ya ponerme flaco de pues sí pero que en ese momento no empezaron a pasar todas esas situaciones también que que normal como las muchas situaciones como la que pasó en mi equipo de trabajo entiende y pues yo siento que fue el plan de Dios fue perfecto a pesar de todo eso que pasó entiende porque después de después de tanto después de esta montaña rusa entiende mira como estoy ahora sabe lo que te digo y pues el plan de Dios es perfecto no me arrepiento de nada entiende y y el enfoque que me el primer enfoque fue en mi físico y al ya cuando el físico se puso exótico olvídate todo lo demás automáticamente entiende con el equipo de trabajo que tengo está Luyan está Mamboquín está Camila está mi pai está mi hermana entiende lo que te digo por primera vez está mi familia involucrar mi equipo de trabajo también siento que fue una limpieza más en mi vida personal que hubo entiende aparte de mi físico fue en todo y ahí llegó Luyan ya estaba Camila estaba mi pai pero ahí llegó Luyan y Luyan es el que está conmigo el día a día entiende Luyan es como si fuese yo por ahí joseando bum 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 entiende Camila está en la oficina cam 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 mi pai está en en los chavos entiende activo activo está Balboquín en el estudio entiende con Alex Killer también entiende prendido en fuego trabajando entonces tenemos un Dream Team ahora mismo es un equipo que independientemente de todo el mundo en serio la realidad es que nadie se necesita en realidad por decirlo así pero en sí en sí yo sí los necesito a ellos ¿entiendes? estaba entiende ellos en sí ya son independientes sin 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 mí entiende y son millonarios por decirlo así no por realidad en sus propios negocios y pues gracias a Dios pudimos pudimos unir a este equipo y primero como te dije tenía que empezar conmigo mismo como me dijiste me estaba viendo muy flaco y ya entiende el plan siempre fue ponerme flaco para ir a apretar en el gimnasio pero con situaciones que me estaban pasando pues ya tú sabes estaba que ni comía yo te pregunto al principio cuando me rompes a cuando me empiezas a responder la pregunta me mencionas rápido la anual del 2016 oye gente hubo un momento dado con arranca la anual del 2016 ahí entonces pues tú vas a la cárcel luego sale sale un anual sale un anual un poco más comercial y y luego tu fanbase empezó a pedir el anual del 2016 te afanaste de repente a regresar a ese a darle para atrás al tiempo musicalmente hablando pero también físicamente hablando quería verte como ese anual del 2016 tanto físico como musicalmente sí yo estaba un poquito perdido musicalmente y también sí estaba bien gol lo que está pasando y si yo me puse flaco y ya quería ser el anual de siempre que me conocieron de siempre desde cero entiende y por ahí empecé primero por eso empecé aplicándola con el trapo entienda y yo estaba todavía solo literalmente solo con camila y mi país entiende y gracias a dios se prendió el trapo el trapo era un movimiento que ya la gente lo daba por muerto estaba el adiós carrión por ahí prendido pero la gente de ver el movimiento un niño en grande ya lo daban por muerto y gracias a dios cuando me enfoque ese tiempo en el trapo y más el adiós carrión por el otro lado entiende se desastigó bryan mayer le entiende y bryan mayer ahora mismo está por ahí bien prendido también entiende el conejo empezó a tirar el trapo tiró un trapo y el tirato pero tiró atrás también entiende y ahora hasta el movimiento se ve como antes moviéndose y creciendo mucho 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 y pues el anual de antes siento que era una esencia que había que traer para atrás porque siento que me perdí en mi carrera entiende siempre uno cuando está arriba y uno está en el número uno y uno quiere seguir creciendo y creciendo y creciendo uno trata de cambiar de cambiar direcciones entiende y de cambiar planes para uno seguir creciendo más entiende y a veces uno pierde la esencia entiende y eso es lo que yo quería recuperar y tan pronto la recuperé rápido empecé a trabajar en mí rápido y yo dije gracias a dios no tenía el equipo que tenía entiende y llegó llegó Luján llegó llegó Camil ya está pero que le llegó Luján Mambo King entiende ahí empezamos a trabajar llamadas en equipo en comunicación y las llamadas todo el mundo hablando todo el mundo enganchado en la reunión entiende una organización más de en vez de estar yo solo por ahí independientemente joseando por todo lo mío o por más que me veía grande o por más que me veía en mi prime el número uno así bien grande la realidad es que estaba literalmente joseando por ahí yo moviéndome solo en casi todo entiende y pues ahora siento que tengo un equipo bien hijo de la gran puta y por eso se está viendo el cambio que se está viendo entiende yo trabajé en mí y mi equipo me ayudó entiende mi equipo me ayudó me apoyó y ahora mismo lo que el equipo mío hace tienen un problema cabrón en verdad depende depende mucho de ti porque ellos tienen un problema cabrón no no que tienen un problema cabrón entiende en la industria somos hermanos todos pero tienen un problema cabrón con el equipo que tenemos en verdad o sea que vienes a matar sí no que estamos matando bueno sí estamos matando y humildemente no lo digo en flow de competitivamente entiende como así mismo reconozco que como te digo entiende estuvo un tiempo que yo mismo digo que siento que no no estaba dando lo mejor de mí entiende y pues ahora mismo siento que tienen un problema conmigo y con mi equipo de trabajo también serio pero depende o sea tú puedes tener un buen equipo de trabajo yo lo estoy viendo a todos aquí que están mientras yo te estoy entrevistando yo lo estoy viendo a todos aquí exactamente es un corillo cool de elite que saben lo que están haciendo pero estás viendo al líder también aquí en tu cara y tú mismo lo dices que me viste verdad como estaba flaco estaba flaco realmente no te veías bien te veías ir mirándote la cara pensaste que yo estaba enfermo en un momento yo me miré también pensé que pensé que estabas enfermo y en un momento yo me miré y pensé que me estaba pasando te lo juro como pasó lo de la panter también de gastor entiende yo pensé hasta que estaba enfermo serio o sea cáncer y todo a la vuelta no no pensé pues en un momento tú te decías así de flaco entiéndelo ya yo estaba flaco ya yo estaba flaco como tal no no y ahí es que las noticias del mundo tú te vas a las cuentas de instagram y con los canales de youtube que dices un montón de desinformación y empiezas a decir que tú estás enfermo no pero yo no leo nada de eso ni van a esa mierda molusco no yo sé que uno lee eso pero recuerda que a mí me sale toda esa mierda no pero que yo mismo entiendo en cierto momento entiendo que estaba pasando por tantas cosas pensé hasta que podía estar enfermo y todo por lo flaco que me acuse sí pero tú y ahí fue que mismo me ahí fue que cogí y me enfoqué pa 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 y ejecuté y le metí al gimnasio pero tú puedes tener el mejor equipo más cabrón del mundo que te estaba diciendo pero si tú no metes mano tú o sea por eso es que estás viendo lo que está pasando porque estoy metiendo mano y está todo mi equipo de trabajo trabajando y metiendo mano pero es que lo que hemos visto en las últimas semanas es un cambio radical de la nueva doblea hace un mes y medio atrás versus la nueva doblea de hoy o sea es un cambio radical caballo radical y obviamente Luján los Mambo Kings todo tu equipo de trabajo Camille que es una bestia de la gente de Glata Empire este pero si tú no te enfocas tú como estás diciendo te enfocaste y se nota claramente el cambio duro si en la vida él está ahí baja molusca en verdad y tú pones a cualquier otro artista latino por los americanos si quieres y ponle mis zapatos a ver que pasen por lo que yo he pasado en mi vida entera yo creo que estarían retirados o algunos que son bien débil de mente estarían juqueados metiéndose droga la real porque yo hablo la real otros estarían frustrados por ahí sin pegar una canción vueltos locos pelados entiendes y donde estoy y tú tú le pones mi tú no caminan en estos zapatos ni un ni un día ni una hora no ni un día ni una hora tal cual bueno bueno yo no sé pero ya dijo hay problemas no pero se ve muy activo o sea no se ve como que se tomó un respiro como para descansar al contrario le dio la vuelta y vámonos y seguimos haciendo más porque bueno hace no mucho salió la segunda parte del álbum o sea y esta entrevista solo me dice de que se viene la verdad y más porque bueno no sé qué tan real sea pero molusco dijo me invitó o sea Anuel quería hacer esta entrevista tal cual entonces o sea creo que esta entrevista va a tener un montón de cosas o sea más allá de clipsillos porque yo así me enteré de que esto estaba pasando o sea de algunos clipsillos que ya miré por ahí pero o sea hay que verla toda porque luego los clips están sacados de contexto o así eh va a ser buena sí se vienen se vienen las demás para que estén al pendiente pues nada eso fue todo por la reacción de hoy recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios irnos a las redes sociales ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos gracias que nos pasó que cuando estábamos bien se complicó no